Música 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 Hey chicos, hola! Hola! ¿Habéis visto mi día bonchero que llevo toda la mañana a mi mañana? ¡Madre! ¿Y todos estos libros? ¿Esto es una biblioteca? ¡Sí! Este tiene muy buena pinta. Oye, Jorge, ¿qué es aquí? ¡Mmm! ¡Huele al libro! ¿Es aquí la biblioteca? ¡Sí! ¿Seguro? ¡Sí! ¿Estás engañando? ¡No! ¿Qué libro? ¿A dónde está? ¡No! ¡No! ¡Qué bonito! ¿Qué colocanito esto? ¡Qué tranquilo! ¡Qué bonita! ¡Se han dormido bien esta noche! ¡Cuántos libros! ¡Qué guay! ¿Ya, eh? A ver este. Oye, ¿váis a tenerlo a las dos a coger un libro? ¡Sí! Todos estos libros son para vosotros. ¡Qué suerte tenéis! ¡Todos estos! ¡Dos! ¡Pero es que me encanta, eh! ¡Me encanta la cultura! ¡Pero es que... ¡Pero lo entiendo! ¡¿Sí?! ¡No! 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 ¿Vas? Casi... Es que hay libros de todas las cosas. Hay libros de poesías... ¿Os gusta la poesía, vosotros? ¡Sí! Con esta moneda me voy a comprar un ramo de cielo, un metro del mar, un pico de estrella, un sol de verdad, un kilo de viento y nada más. Hay cuentos que son súper divertidos. Hay cuentos que son de jazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazaz Como los castaños, porque los disfrutas durante muchos años. Y algunos que son como los cipreses, porque los disfrutas durante muchos años. Y algunos que son como las manzanas, porque los disfrutas durante una semana. Y algunos que son como los guisantes, que los disfrutas un instante. Pero otros son como otros frutos, que los disfrutas durante muchos minutos. Como el de la vaca vacarina. ¿Lo conocéis? ¿Lo conocéis? ¿El de la vaca Macarina, tú lo conoces? No. ¿No lo conoces? Pero si ese está aquí. Lo tenéis que buscar luego las dos y llevarlo. Jorge, ¿a que sí? ¿Cuál es tu de la vaca Macarina? ¡JORGE! ¿Y el de la Macarina? Macarena, sí hombre, sí. Que no, hombre, que no. Que ese no. ¡El cuento! Pero no es que estamos siendo una metroteca. ¿Qué va a ser? A mí no me lo dice él, pues yo lo ve. ¿Qué va a ser? ¿Una patata? Pues era un cuento. Sí, vale, un cuento, ¿no? Bueno, pues resulta. Que la vaca Macarena vivía en una granja. ¿Lo conocéis? ¡Sí, sí, sí! ¿En una granja? ¿Sí? Y en esa granja todos los animales sabían hacer algo. ¿Qué? Como vosotros, sabían hacer algo. El caballo, por ejemplo, sabía la base de los lindes. Las gallinas sabían trabajar en equipo. Las ovejas sabían hacer punto de cruz. Los perros sabían jugar al fútbol en calzoncillos. El perro sabía recitar poesías. Pero bueno, los miércoles, los miércoles cantaba en la ducha, amor. Cantaba en la ducha así. Y el rato, el rato, y el escritor. Escribía cuentos de ratones. Bueno, recetas. Ratones con patatas, ratones con pimienta, ratones con pechuga, ratones con champiñón, ratones con melón, ratones con un poquito de vinagre, un poquito de sal, un poquito de aceite, un poquito de aceite, un poquito de agua, un poquito de agua. ¿Por qué? ¿Qué quieres hacer la gaviota? Bueno, y el caso es que las vacas sabían montar en bicicleta, ¿ah? Y a montar a dos patas. Bueno. Todas, todas. Todas las vacas. Macarena. La vaca macarena. ¿Qué dices? La vaca macarena, no sé. Y si, todas las mañanas, se despertaba muy triste. Así que, hasta que un día, sus amigas, las gallinas, la dijeron... ¿Qué te pasa, ni la vaca? Que no valga ni un comino. En bicicleta no se monta. Ni andar a dos patas. Como el resto de las vacas. Soy un animal... Esa, esa misma noche, las vecinas, él y el gallinero, se pusieron a pensar. En la granja de repente, a la mañana siguiente, se armó una buena cuando gritó Macarena. ¡He puesto un huevo! ¡He puesto un huevo! ¡He puesto un huevo! ¡Al verlo! ¡Grito al granjero! ¡Eh! ¡Si veo! ¡No lo creo! ¡No lo creo! ¡Macarena, tú eres tu huevo! ¡Ja, ja, ja! Y su mujer es clesa, no se lo piensa. ¿Y sabéis qué? Llaman a la prensa. La verdad, que fue muy sorprendente, que acudieron tanta gente. Y al granjero, me hizo ilusión salir en televisión. Pero, y así, la vaca Macarena recuperó su autoestima y sus amigas las gallinas estaban en la buena. Pero no todo era genial. Algunas vacas se sentían fatal. ¡Escuchad! ¡Nuestras piruetas en bicicleta! ¡Jandels! ¡Ay! ¡Estoy muy inquieta! ¡Será una treta! ¡Pero si la vaca no ponen huevos! ¡Pero las gallinas sí! ¡Ya ve! Así que todas las vacas se acercaron entonces a la vaca y la dijeron. ¡Ay, Macarena! ¡Ay, qué patraña! ¡Ay, qué mentira! ¡Ay, qué mentira! ¡Si es el huevo de gallina! Y todas las gallinas, la dijeron. ¡Ah, sí! ¡Demostrarlo! Así que, la vaca Macarena no tuvo más remedio que empollar el huevo. ¿Sabes lo que es el collar, no? ¡Sí! ¡Lo tuvo que calentar! ¡Sí! ¡Lo tuvo que calentar! ¡Y nada de noche! ¡Y nada de nada! ¡Y otro día! ¡Y su correspondiente noche! ¡Y nada de nada! ¡Qué bueno! ¡No se movía! ¡Sí! ¡Lo tuvo que calentar! ¡Ya, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Pero una semana pasó y algo se oyó. ¿Se ha oído algo? ¿Qué es él? ¡Que se está moviendo! ¡Que está sonando! Así que todas las vacas se arremolinaron alrededor del huevo. El huevo volvió a sonar y crujió y el huevo se abrió lógicamente y de ahí salió una cosa marrón con un pico. Una de las vacas dijo, se acabó el proyecto. ¡Es un pollo! Pero el recién nacido miró a la vaca Macarena. Dio un sustito. Volvió a mirarla. Cogió aire y dijo... Así que la de Macarena cogió a su bebé, en su regato, le dio un beso. Y desde ese día fue una excelente mamá. Así que sí, en esa granja, todos los alumnos son de batería muy bien. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!